Son 65 años los que cumple la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y fueron celebrados con presencia de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien elogió el trabajo realizado por la autoridad ambiental a lo largo de más de seis décadas. De la mano de la CBC, el Valle del Cauca ha avanzado en los últimos años de manera significativa en el desarrollo de diferentes iniciativas relacionadas con el ambiente y la gestión integral del recurso de vida. El director de la corporación también destacó el trabajo arduo que ha venido haciendo la entidad, no solo con el cuidado del medio ambiente. Hemos hecho un recuento histórico de todas las ejecutorias, primero como una entidad de desarrollo territorial durante 40 años y después como autoridad ambiental desde el año 1994. Es muy placentero recibir todo el reconocimiento de los gremios, de las instituciones, del Ministerio de Ambiente, porque la CBC es una entidad seria, técnicamente con muy buena dimensión. Durante su discurso, la mandataria regional resaltó aspectos relevantes logrados durante los últimos cuatro años. En los que me ha correspondido presidir el Consejo de Executivo de la CBC, nos hemos preocupado por consolidar la acción de desarrollo ambiental sostenible de la entidad, desde la aprobación del plan de acción que formulamos para este periodo. En la ceremonia se reconoció el compromiso de empleados y líderes vallecaucanos que han venido trabajando por el medio ambiente del Valle del Cauca.